No quiero que me llames o me busques Ni preguntes con qué nanto porque a ti ya no te importa Tú y yo no somos amigos, más bien somos enemigos Vive y déjame vivir A ti te valen mangos, mentirosa, poca cosa Si he tomado, no he tomado, si he llorado, no he llorado Es mi vida porque tú no me mantienes, vive y déjame vivir ¿A poco estás pensando que muy mal has estado pasando? Quítate eso de la mente, más yo tengo buena suerte Nunca me sentí mejor, corazón, vive y déjame vivir Yo hago todo lo que quiero, cuando y donde yo lo quiero Salgo, bailo y me divierto porque se acabó este cuento Soy un hombre afortunado, vete al diablo, vive y déjame vivir Déjame vivir Lo mejor que me ha pasado es que tú te hayas largado Porque yo estaba amargado cuando tú estabas conmigo Me quejaba del destino, pero en más rato ya pasó Lo mejor que me ha pasado fue aventar tu amor al baño Junto con tantas mentiras, hija de la mala vida Urraca descolorida, pero el mal tiempo ya pasó Vive y déjame vivir, vive y déjame vivir Ve a ver, y que puso la marrana en la mañana Ya no chilles, ya no fliegues, no me enfades, no me llames Te lo pido por favor Vive y déjame vivir Déjame vivir Déjame vivir Déjame vivir Déjame vivir Déjame vivir ¡Gerardo! 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 ¡Mira quién está por acá! ¡Aquí!